Bienvenidos a Sector Privado COVID-19, programa donde damos a conocer los trabajos que realizan nuestros empresarios para enfrentar la pandemia y proteger a sus empleados y también los clientes. Y para esta edición le damos la bienvenida en este primer segmento a Luis Alvarado Cintrón, presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico, que es bueno que lo tenemos una vez más aquí en nuestros estudios. Y marzo, será recordado ese marzo de 2020 como ese momento en que se dio un lockdown total en Puerto Rico, un cierre total en Puerto Rico, y en donde ustedes tuvieron que enfrentar diferentes responsabilidades y retos como empresarios. Bueno, ¿cómo recuerdas a un año ese momento? Muchas gracias, Feli. Primero que nada, darte las gracias por la oportunidad de estar en el programa. La verdad que haciendo una retrospección de lo que pasó en marzo del año pasado, nosotros veníamos de tratar de recuperarnos de María. Luego, emprendieron los temblores entre diciembre y enero del 2020. Toda la parte de los temblores creó una histeria, crearon desastres en el área sur específicamente, que es la que cubre la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico. Y ya que empezamos a tratar de acostumbrarnos a los temblores y recuperar de los temblores, pues llega la pandemia en marzo, que obviamente estamos cumpliendo un año con ella. Y ha sido un reto grandísimo, tanto individual como persona, como ciudadano, como empresario y como presidente de la Cámara de Comercio. Cómo podíamos manejar estos temblores y cómo manejar la pandemia, que trae un sinnúmero de restricciones en términos de capacidad en ciertos negocios, en términos de un costo adicional que crea todos los equipos de protección, tanto para los empleados, dueños de negocios y los clientes, que son obviamente los hand sanitizer, mascarilla, alcohol, toma de temperatura. Que eso pues añade un costo adicional, reduces tu entrada de personas a tu negocio, pues crea un impacto económico en todos los empresarios. Y recordando, toda esta vivencia que hemos tenido desde marzo del año pasado para acá ha sido bien trabajoso. Hemos tenido que cambiar de negocios presenciales a negocios virtuales la mayoría de los empresarios. Otra área que han tenido que crear y que hemos apoyado y educado y orientado es cambiar y diversificar tu negocio. Por ejemplo, si era un restaurante, pues empezar a moverte con la parte de delivery, la parte de pick-up, cómo manejar la capacidad, cómo puedes hacer ventas a través del internet, como lo están haciendo otras compañías grandes como Amazon y eBay, etc. Y todo este tipo de herramientas hemos estado apoyándolas, hemos estado orientando a la gente para que así pueda mantener y sobrevivir esta pandemia. En que entendemos que con la vacuna, pues ahora se ha empezado a haber luz al final del túnel. Que no vamos a llegar a la normalidad del 2019 en el 2021, pero sí vamos a empezar a ver una normativa diferente, unas restricciones que van a empezar a abrirse un poco más, entendemos. El gobernador va a estar hablando sobre eso en los próximos días. Así que esperamos que todos estos cambios sean favorables para que tú puedas diversificar tu negocio, puedas crecerlo, puedas exportar a sitios donde no exportabas, como el Caribe, Latinoamericana, el área latinoamericana y Estados Unidos. Y todas estas orientaciones y todo esto es lo que estamos apoyando y moviendo a los empresarios y orientándolos para que se muevan hacia estas nuevas herramientas y estos nuevos caminos de emprender y de hacer negocio. Luis, ¿y cómo se va moviendo el empresario a ese cambio producto de lo que fue esta emergencia y es esta emergencia salubrista? Porque, por ejemplo, una de las primeras cosas que me señaló fue ese proceso de cambio de lo virtual a lo presencial, que posiblemente a algunas personas jóvenes o que están al día con la tecnología no se les hizo muy difícil, pero hay muchos pequeños comerciantes y sobre todo el que tiene dos, tres empleados, que tiene el colmadito de la esquina, su oficina pequeña de servicio, pues se les hizo bien difícil ese proceso de adaptación, cargado de la frustración de lo que fueron los sismos también en esa zona. Estás a lo correcto. Mira, haciendo retrospección otra vez al año pasado, yo entiendo que como un 70% de los empresarios del área sur fueron afectados, un 30% sobrevivió o mantuvo sus negocios corriendo, que eran los esenciales, obviamente farmacias, supermercados, gasolineras, etcétera, etcétera, y de ahí empezamos a movernos cuando ya del lockdown abren el comercio con restricciones. Muchos, yo diría, nosotros calculamos como un 20 o un 25% no pudieron sobrevivir, están todavía tratando de ver si pueden volver a montar sus negocios, pero diría que el 80%, 75% de los negocios, como tú lo acabas de describir, hay mucha gente joven, gente que ha dado el paso en la tecnología, de hacer un negocio por internet, delivery, pick-up, etcétera, etcétera, pero todavía hay un grupo rezagado, que eso es lo que estamos trabajando, ver cómo podemos reactivar esos empresarios que vuelvan a sus negocios. Uno, como mencionaste, es un poco más difícil, porque las estructuras han sido deterioradas por los temblores, y los temblores de la tierra sigue moviéndose en el área azul y en el área oeste, que es el problema, no tan grave como lo tuvimos al principio del año pasado, pero sí todavía existe, y pues estamos trabajando con ingenieros de estructura y ver cómo podemos moverlos a otros sitios, por ejemplo en la guancha de Ponce se movieron unos carretones en los que reconstruyen la guancha de los edificios, y ese tipo de alternativas es la que estamos buscando para que los empresarios puedan volver y darle orientaciones, cómo solicitarle el préstamo de PPP, cómo solicitar los incentivos, los grants, porque es un poco difícil para un empresario pequeño llenar estos documentos que en muchas ocasiones necesitan un contable para que los pueda montar y estructurarlos para poder solicitar este tipo de incentivos grants y préstamos que sean condonables, y en eso que estamos trabajando es para poder revivir y activar ese 20 a 25% y ayudar al otro 80 que continúe con sus negocios operando efectivamente. Ese 20 a 25% cuando usted estima que se podrá recuperar, no es fácil, no es algo que se puede lograr de la noche a la mañana, es muy fácil criticar eso en las redes sociales, pero hay que estar en el área, en las manos de estos comerciantes. Hay que estar, diría yo, como dicen en el barrio, los zapatos de esos empresarios. Y ese 20 a 25% quizás es el que más servicio da, pero a su vez el más olvidado. Yo entiendo que sí, mira, una de las cosas que estamos haciendo, como Cámara de Comercio del Sur, es que este grupo de personas estamos dándole un poco de cariño especial en términos de, ahora viene un paquete de incentivos nuevos que lo va a aprobar ya, la aprobó la Cámara y el Senado, ahora viene la aprobación de Biden mañana. Entendemos que ese dinero sí fluye, podemos ayudarlo a, ¿verdad? A no tan solo buscar un financiamiento, sino de incentivos y de grants. Pero lo más importante es cómo tú puedes administrar un negocio bajo unas pandemias, bajo unas condiciones que no son normativas ni son normales. Ahí es donde estamos tratando o no, o forzando a los empresarios, orientándolos a que puedan manejar estos negocios bajo unas condiciones extremas, como tenemos las restricciones del COVID. Así que es una combinación, el dinero va a llegar, los empresarios tienen que aprovechar, solicitarlo y también educarse, orientarse y capacitarse, principalmente en el área de cómo manejar el negocio bajo estrictas condiciones. Y así poder ser estiloso, porque hay un montón de herramientas, está el internet, está el delivery, están un sinnúmero de cosas que se pueden hacer durante, ¿verdad? Durante esta pandemia y poder ser no tan exitoso como no tenerla, pero sí también puede sobrevivir hasta que llegue el momento de que se abra un poco más la Puerto Rico y se pueda hacer negocios bajo unas condiciones menos restrictivas de las que tenemos actualmente. Hay una parte que se habla poco, hay veces que nos olvidamos en el debate del día a día y es otro sufrimiento que a veces que carga el comerciante y no se dice mucho que es su preocupación para con sus empleados, porque muchas personas quedaron en la calle y si no fueran por las ayudas que se ofrecieron, no sabríamos del futuro de ellas. Precisamente ese es el punto importante, Feli, en esta conversación, porque estas ayudas federales en un momento dado se van a acabar. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que esforzar y ayudar y llevar al camino de los empresarios a volver otra vez a montar su negocio con sus empleados nuevamente, porque no todo el tiempo van a depender del departamento de trabajo y del PUA, o sea que tenemos que desarrollar al empresario, montar los negocios que sean exitosos de cara al futuro y que sean sostenibles para evitar eso que tú estás diciendo, porque el dinero federal, como está surgiendo ahora por la pandemia, en un momento dado se va a acabar. No es para toda la vida, ni el federal ni el local. Eso es correcto. Y yendo a aquellas personas que usted señaló que aprendieron a diversificar su producto, a diversificar su comercio, ¿cómo le ha ido? Porque entonces dentro de lo negativo se puede sacar algo positivo. Mira, nosotros... ¿Hay algunos talentos escondidos que uno en las crisis lo descubre? Eso ha pasado, fíjate, esa ha sido la experiencia. Ha habido gente que nos hemos sentado con ellos, los hemos orientado, los hemos capacitado para que se muevan a través de plataformas de delivery, de internet. Y definitivamente, en muchos de ellos hemos despertado un monstruo que han hecho cosas que inclusive nos han sorprendido favorablemente, porque han hecho negocios con otras regiones, han hecho negocios a través del internet con diferentes personas a través de Puerto Río, que antes no lo hacían, solamente se concentraban en el área azul. Han diversificado su producto, por ejemplo, de solamente tener un negocio de miel, para darte un ejemplo bien particular, que a mí me chocó favorablemente, de solamente hacer miel, ahora está haciendo un sinnúmero de productos derivados de la miel, está vendiendo reinas para gente que quiera desarrollar negocios de miel de abeja y cosas como esas, que antes no lo habían pensado ni habían tenido la oportunidad de utilizar esta herramienta y llegar a esas conclusiones y llegar a esa diversificación de productos. Y, por ejemplo, he visto otra gente que ha hecho, diría yo, como cosas diferentes para atraer clientes, como hacerles un festival de esto, un festival de aquello, hacen productos nuevos, pan artesanal, postres artesanales, cervezas artesanales, o sea, que esto, pues ese boom no se ha visto tan favorable como ahora. Y como se utiliza tanto la tecnología para darle promoción a los productos, sin darnos cuenta, nos hemos convertido en exportadores de un producto. Otro punto bien importante que yo te acabo de decir es la promoción a través de las redes sociales. Primero que nada, es gratis. Y si tú la usas, llegas al mundo entero y a Puerto Rico entero porque el Facebook está en todo, hasta los niños tienen teléfono y tienen Facebook. O sea, que es una cosa que es tan poderosa para tu promover tus productos y tus servicios que es gratis y es bien efectivo. Hemos visto gente que ha aumentado sus ventas 20% por utilizar Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. Quiero aprovechar los minutos que nos quedan de este primer segmento porque más adelante vamos a tener precisamente el ejemplo de tres empresarios o personas que trabajan en diferentes compañías para que vean entonces su testimonio, el ejemplo y cómo ellos a un año de esta pandemia se mantienen en pie de lucha. Ellos son Yacet Rodríguez, Vanessa Belén y Ricardo Ramos. Más adelante vamos a decir a dónde ellos pertenecen. Pero quisiéramos entonces que nos hablará acerca de la Cámara de Comercio del Sur sobre cómo se pueden comunicar y los seminarios y talleres que tienen pendientes para que la persona, aquella persona que vive en la región sur, ya sea por la pandemia, por los sismos, si todavía tiene dudas sobre lo que ocurrió con María y no se ha podido levantar, ahí tienen un instrumento de trabajo en esta Cámara de Comercio que incluye personas inclusive de algunos pueblos de la montaña. Muy bien, Estefeli, en la Cámara de Comercio del Sur nosotros estamos, hemos cambiado todo a virtual, estamos haciendo seminarios lo que llaman en el perfecto español webinar de diferentes renglones de orientación y capacitación, tanto de SBA como de préstamos, de comerciales, orientación de cómo solicitar incentivos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo pueden conseguir en el 787-844-4400 o escribirnos al email de la Cámara Azul que es camarasul arroba camarasul.org Si nos llaman, gustosamente los orientamos, sean socios o no sean socios, porque lo que queremos es que los empresarios vuelvan a tener normalidad lo antes posible y que podamos ir por una ruta, aunque sea paulativa y un poco más lenta, pero que estén capacitados para poder no tan solo tener financiamiento, sino capacitación para poder ser exitoso en el negocio. ¿A cuántos comerciantes ustedes representan? Nosotros representamos ahora mismo 400 socios que tenemos, pero representamos alrededor de 17 mil empresarios en el área sur. Así que esa zona del sur vamos... Y creciendo. Y creciendo. Esperamos, tenemos la fe de que se puedan levantar sobre todo ese 20 a 25%, vamos a darle ese apoyo. Hacemos una pausa y a regreso continuamos dialogando con empresarios de la zona sur de Puerto Rico para conocer los trabajos que realizan para enfrentar las diferentes adversidades que específicamente han enfrentado antes y durante la pandemia por coronavirus. De regreso a la parte final del sector privado COVID-19. En esta ocasión vamos a darle la bienvenida a Yacet Rodríguez, directora de operaciones de Hilton Ponce Golf and Casino Resort. También nos visita Vanessa Belén, gerente de mercadeo y comunicaciones de la misma hospedería y a Ricardo Ramos, presidente de Seguro Santiago Ramos. Muchas gracias por estar con nosotros. En el pasado segmento ya ustedes escucharon todo lo que la Cámara de Comercio del Sur ha hecho por los comerciantes de esta zona, pero queremos escuchar sus testimonios con relación a cómo ustedes tuvieron que ejecutar y enfrentar esta emergencia salubrista. Ya ha pasado un año de cómo fue ese momento en que tenían que buscar soluciones inmediatas a cómo se fueron adaptando en el proceso y me gustaría comenzar precisamente con el sector que tiene que ver con el turismo que ha sido sumamente afectado y que también representa ingresos para el país. Yacet. Bueno, ciertamente esto fue un asunto que nos tomó de sorpresa a todos. Inmediatamente que empezamos a tener noticias de cómo la pandemia estaba afectando al mundo, pues Hilton como empresa y nosotros localmente comenzamos a estar a la vanguardia de cuáles eran las repercusiones y los cambios que esto podía tener. Inmediatamente que se ejecutaron los cambios acá en Puerto Rico con las órdenes ejecutivas nos tuvimos que mover con mucha rapidez a hacer cambios pertinentes en nuestra operación. El turismo como usted mencionó es una de las industrias más afectadas, la gente de inmediato dejó de viajar, recibimos cancelaciones de todas las reservaciones, grupos, convenciones, todas las actividades que había en el hotel. Ha sido un año de muchos retos, en nuestro caso hemos tenido la habilidad de ir adaptando nuestra operación según los distintos cambios, según ha ido evolucionando la situación. En las ocasiones que las órdenes ejecutivas nos permiten cierta flexibilidad de inmediato adaptamos nuestra operación a esa flexibilidad y cuando hemos tenido que poner restricciones también. Hilton como compañía ha sido bien riguroso estableciendo estándares de operación dedicados a salvaguardar la seguridad de nuestros huéspedes y empleados. Tenemos dos programas en el hotel, uno dirigido a las habitaciones, a la seguridad de los huéspedes que se llama Clean Stay y otro dirigido a las actividades, banquetes y convenciones que se llama Event Ready. Así que hemos estado trabajando con muchas limitaciones pero a la vez con mucho entusiasmo y mucha motivación para que la hospedería se mantenga operando. Vanessa Belén, con relación a lo que acaba de señalar Yaseb, sobre todo en el área de lo que fueron las cancelaciones, yo creo que ahí el área de comunicaciones se tiene que activar también para con la atención de los diferentes medios de comunicación y otros municipios que están alrededor ¿qué tan terrible fue ese momento? Sí, fue bien terrible porque Porque los gastos de operaciones continúan, hay unos compromisos que estaban en pie, no sé, desde el punto de vista legal el dinero que se tenía que seguir moviendo. Es correcto, sí, a recibirlo de la cual de nosotros llegamos desde el 2020 tuvimos los temblores luego del COVID tuvimos dos sucesos bien importantes y impactaron grandemente la región sur pero nosotros en el hotel pudimos tomar medidas rigurosas rápidamente para proteger a los empleados y proteger los huéspedes que estaban con nosotros y sí, como dijo Yaseb recibió muchas cancelaciones de personas que tuvieron miedo de viajar o pues sus compañías le cancelaron los viajes así que hemos tomado medidas para poder reducir los gastos pero a su vez como parte del mercadeo pues hemos lanzado ofertas durante estos meses para incentivar al turista local a los puertorriqueños que la medida que se pueda que se hayan flexibilizado las medidas de la orden ejecutiva pues tienen el deseo de salir de la rutina de salir de su casa compartir con sus niños pues hemos hecho ofertas especiales para dirigidas al público puertorriqueño para que puedan disfrutar de las facilidades y así ha sido como ustedes trabajan con grupos con diferentes personas núcleos familiares personas que vienen 2, 3, 4, 5 como ustedes comenzaron a cambiar todas esas medidas y crean un protocolo para precisamente no se afectar a la salud de esos clientes pero tampoco la de ustedes sobre todo que están expuestos a personas que llegan de lugares que no conocen que no son sus familiares claro en un principio sabemos que no hubo actividad económica pues en nuestro caso nuestra hospedería fue de las pocas hospederías en Puerto Rico que nunca cerró operaciones como ya hemos mencionado anteriormente nosotros estábamos trabajando también con el reto de los temblores en el área azul y teníamos un grupo de empleados de FEMA y con qué por ciento ustedes trabajaban nosotros en ese momento curiosamente ¿verdad? llama mucho la atención que nosotros nos quedamos con un 30 entre un 25 y un 30 por ciento de ocupación y era exclusivamente el personal de la agencia federal FEMA ¿verdad? ellos tenían una necesidad había una emergencia en el área azul y ellos necesitaban donde hospedarse y nosotros mantuvimos nuestra operación con todos los protocolos con todas las restricciones ellos estaban básicamente en lockdown en sus habitaciones trabajando allí desde sus computadoras le proveíamos sus tres comidas y sus servicios básicos con mucho cuidado en el hotel hemos sido como ya he mencionado bien rigurosos con las medidas de seguridad la compañía de turismo implementó también unos protocolos que van desde la entrada del hotel se toma temperatura se hacen las preguntas ¿verdad? básicas de los protocolos en el hotel hay estaciones de hand sanitizer en todas las áreas somos también bien rigurosos con los protocolos de lavado de manos entre los empleados y fuimos adaptando la operación a esos cambios el área trabajamos mucho con esos primeros respondedores de emergencias exacto luego ya cuando la orden ejecutiva permitió abrir ciertas áreas del hotel entonces adaptamos nuestra operación para recibir familias ¿verdad? que fue su pregunta y allí pues hemos establecido estándares que van acorde con la marca Hilton para que el departamento de housekeeping por ejemplo que limpia las habitaciones pues tengan los empleados la protección y el cuidado adecuado y las familias a su vez se sientan seguras y en el caso de Valencia Belén en el área de mercadeo y comunicaciones ya ustedes trabajar a distancia y utilizar las redes sociales era algo de la norma o se descubrió algo nuevo en la emergencia si nosotros pues mantenemos nos mantenemos activos las redes sociales en Facebook y Instagram y ahí nosotros tenemos la interacción directa con los clientes que nos escriben allí en promoción o sea que la operación no cambió mucho en ese sentido es correcto pero si ha habido muchos requests preguntas dudas y se les contesta el momento posteamos videos de los ofrecimientos que estamos haciendo ahora mismo con los restaurantes ¿cuánto aumentó esa preocupación de preguntas de los clientes así luego del primer cierre? Sí sí recibo muchos inbox muchos mensajes por inbox personas preocupadas que puedo hacer con mi reservación deseo cancelar que hay nuevo como sabes que protocolos tienen de seguridad esto siempre nosotros tenemos ya la información para enviarle personalizada a la persona para que pueda sentirse seguro que si planifican tener su reunión o su de la vez su estadía con nosotros se sientan seguros y sepan que estamos tomando las medidas vamos ahora a escuchar al licenciado Ricardo Ramos porque es un sector sumamente interesante es presidente de la compañía de seguro Santiago Ramos y ustedes también han tenido que enfrentar varios retos durante esta pandemia pero que ya también los venían arrastrando desde lo que fue el huracán María al presente primero porque hubo ciertas críticas a la industria de seguro en general que se tardaron un poco en responder a las personas que estaban aseguradas y entonces luego viene esta pandemia que muchas personas también se quedan sin trabajo no pueden trabajar y se complicó un poco el escenario ¿cómo trabajaron de María hasta el presente cómo han podido trabajar todos estos escenarios? pues en primer lugar irónicamente la experiencia de María sí ayudó para la pandemia desde el punto de vista de que ya en Sota María no hay luz no hay por ejemplo en el caso de nosotros no hay generador en edificio ya uno se está preparando pues ¿cómo yo voy a poner un segundo silent en la casa de uno más o menos preparado para poder operar? llega la pandemia y uno pues tiene esa ventaja de tener cierta parte de la oficina en la casa claro no es lo mismo porque no es lo mismo trabajar ciertas horas que el día entero cuando uno tiene los perros del vecino ladrando el trimmer los bebés de uno o sea que se convierte en una especie de con un Swiss Army en la oficina la casa el restaurante el cuido todo en uno y uno tiene que estar trabajando y no puede entonces uno tener el face to face que uno está acostumbrado por lo menos a la industria de seguro que uno visita a las personas tiene orientaciones en vivo uno observa mucho de cómo va cambiando las realidades de los clientes aquí es todo pues entonces virtual gracias a Dios tenemos todos los archivos expedientes en la nube se facilita en ese sentido pero no es lo mismo no tener la oficina propia de uno que luego está en la casa que eso pues todo el mundo puede testimonio de lo difícil ese cambio radical que ya uno pues se acostumbra y viene siendo más fácil más llevadero o sea que ese contacto directo con el cliente siempre es necesario imaginaria azul que siempre se exige pues uno ver tener ese tiempo de contacto de uno conversar y así uno también pues aprende mucho más de la realidad y los riesgos que puede enfrentar esa persona sea personal o sea en su comercio también muchos plantean cómo va a cambiar la industria de seguros en adelante porque se ha hablado de posibles epidemias a futuro o de pandemias entonces la industria de seguros creo que no cuenta con seguros que tienen que ver con emergencias salubristas no sé si todas si algunas o eso es algo que se está discutiendo entre el grupo de profesionales que usted representa en términos generales no existe una cubierta para la pandemia si las hay en unos ciertos mercados uno va a lo que se llama el mercado de Londres al Loitz etcétera pero para el consumidor común no existe ahora si se está moviendo se está viendo ya no asegurado de Ardo Cal que está proveyendo una cierta cubierta para la merma en ingresos debido a una pandemia claro no esta sino una futuro que ciertamente se vislumbra que haya en el futuro otras pandemias quizás otra que sea respiratoria o de cualquier índole pero si ya se está viendo como un enfoque para ir cubriendo esa necesidad licenciado usted cree que esta pandemia entonces va a crear conciencia para ese tipo de no quiero usar la palabra pero es un mercado nuevo para muchas personas ciertamente y una conciencia para nosotros sentirnos también asegurados sucedió luego de María sucedió luego de los terremotos que se creó esa conciencia en los suelos de propiedad y ahora luego de la pandemia se crea conciencia no tan solo en la parte económica sino en la parte también de salud de cubierta de salud mental cubierta de incapacidad de los planes médicos de cómo me va a afectar esto cuando tenga pues una carga económica si Dios no quiera afecta por el COVID o por cualquier otra enfermedad así que ciertamente va a dar enfoque dirigido hacia hacia una mayor concienciación Muchas gracias al licenciado Ricardo Ramos por estar con nosotros Vanessa Blenny y Yacet Rodríguez aquí ya tienen tres ejemplos de cómo dos empresas se han reinventado en el camino o cómo han tenido que mantenerse en pie durante esta pandemia y sobre todo ese mercado que se abre a propósito del COVID-19 de esta forma finalizamos sector privado COVID-19 se despiden de ustedes este quien les habla Félix Alemán en una producción de Raúl Camilo Torres les invitamos a explorar nuestras redes sociales en Facebook Twitter YouTube e Instagram y podrá ver este y otros proyectos para compartirlo y mantener vivo este taller Notice 360 de WPR Radio y Televisión y Televisión y Televisión y Televisión